¿Qué es el Poder Ejecutivo? Claro, nosotros somos un Poder independiente y nosotros tenemos que hacer lo propio en materia de seguridad y si tenemos que exhortar para que se nos mande un informe completo de qué es lo que se está haciendo, es lo que tenemos que hacer, es nuestra labor y el decretar una alerta de género es exclusivamente poner en sobreaviso a todas las instituciones encargadas de seguridad que tienen que ponerse al pendiente de este tema. Bueno, ese es el espíritu de este exhorto y de esta iniciativa que estoy tratando de presentar. Lo que aquí tenemos que hacer todos y todos tenemos que estar unidos es en la protección de nuestros niños, en la protección de nuestras mujeres y en la protección de todos nuestros familiares. Gracias. Sí, diputada.